Música ¿Qué tal Anto? ¿Cómo estás? De maravilla. ¿Vos? Muy bien. Bueno, arrancamos un nuevo vintage, como siempre, con la mejor música de las décadas que querés recordar. Y hoy, junto a un invitado especial, las vas a revivir acá. Así es. ¿Dónde si no? Y también, ya sabés que además de ver y escuchar los mejores clásicos, te pasamos información de los artistas. ¿Qué más quieres, no? Y hoy arrancamos muy fuerte con el gran Bruce Springtime. ¡Vamos! Y hoy arrancamos muy fuerte con el gran Bruce Springtime. ¡Vamos! Y hoy arrancamos muy fuerte con el gran Bruce Springtime. ¡Vamos! El siguiente artista empezó su carrera como actor. Pero luego se inclinó para la música. Así es. Su mamá era una gran artista del mundo musical y era obvio que él iba a heredar ese talento. Así que, ¿por qué no recordamos juntos su primer éxito? ¡Vamos! En el cielo hubo un ángel que escuchó que nosotros hablábamos de amor y con su sal. El tiempo ha pasado, la vida nos cambió, pero yo siento que nunca acaba el cuento. Ya la basura. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Vamos a seguir un poquito escuchando la música acá en el Vintage y ya volvemos con Duivis. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Música Virginia Sesca, indumentaria deportiva, modernos diseños con marcas de prestigio, Admit One, Speedo, Basset Aerobica, Buenos Aires 181. Música Bueno, ya sabés que todos los viernes de 22 a 6 horas podés escucharnos a través de los 40 principales 88.5 Music Box Radio. Donde adelantamos los éxitos y además escuchamos los mejores clásicos. Seguramente todos conocen a Pablo Granado, vos también me dejas, como un gran humorista. ¿Quién no se lo ha reído con él? Pero les cuento que también es músico. Así es. Y si no, díganme, ¿quién no cantó esta canción? Música Bueno, lamentablemente llegamos al final del vintage de hoy. Pero no te preocupes que el próximo fin de semana estaremos de vuelta junto a vos. Y te recuerdo que solo acá, en el vintage, vas a revivir todos los clásicos que aún hoy tienen un futuro eterno. Y para vos, Ando, que sos toda una reina y para todas las princesas santiagueñas, nos despedimos con este temazo de Queen. ¡Chau! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!